Saludos para todos amigos donde quiera que se encuentren y si usted está aquí por primera vez déjeme darle la bienvenida y decirle muchísimas gracias por estar aquí mirando nuestros videos que son sus videos los puede compartir con sus amigos con sus familiares y también suscribirse para que no se pierda el video. No se pierda ninguno de los videos activar esa campanita para que le lleguen todas las notificaciones que YouTube siempre está mandando. Amigos en esta ocasión venimos con Glamour. Glamour de la casa de Victoria's Secret. Bonchior Glamour es este perfume muy bonito en esta caja tan elegante y tan preciosa que me ha encantado. Véala usted que presentación lanzado en el 2023 una fragancia bien preciosa con un llamativo excelente precioso brillante atrevido. La verdad es toda una elegancia la vamos a tratar de moverte aquí con cuidadito si es que se deja para que no se nos vaya a caer verdad. Mírele esta es una cajita que la verdad puede regalar la fragancia y ya viene en su propia cajita bastante elegante con mucha elegancia. Mírele esta botellita también se me imagina una cosa como un diamante. Es una botellita bastante presentable, bien arreglada, bien bonita y su tapita pues siempre las tapitas de estos perfumes de Victoria's Secret. Esas si se me hacen un poquito bastante sencillitas con un cristal plástico bastante no pesadito. Pero si en si la fragancia me gusta el atomizador porque con una vez que uno se lo ponga se lo spraye con eso tiene. Y es que en esta fragancia tan bonita y tan especial es una fragancia intensa con un glamour que ofrece una experiencia sensacional con aroma a durazno, a terciopelado, bien rico y bien delicioso, dulcecito y cítrico a la misma vez. También nos trae unas peonías cristalinas y un rico ambarado opulento, bastante, bastante delicioso. Es una fragancia elegante, es una fragancia relajante, también una fragancia que me deja de verdad más ganas de ponérmela y de ponérmela porque es una fragancia que dura, dura bastante, dura de 8 a 10 horas. Esta es una fragancia que la puede llevar uno por el día, por la noche, a pesar de que la fragancia es un poco intensa pero a la misma vez fresca. Esta es una fragancia que lo pone fresquecito a uno, lo relaja y a la misma vez una fragancia formal, una fragancia, un perfume para toda ocasión diría yo, para toda ocasión, versátil, misterioso porque es para toda ocasión. La fragancia se convierte en intensa y fresquecita a la misma vez. La verdad que la puede tener en un grupo de personas que estoy segura que la fragancia no ofendería a nadie. No sería un aroma que diga fuerte, que le va a ser empalagosa a una persona porque la fragancia es bastante limpiecita y fresca. Es una frescura, una frescura como de una agüita con hielo, fresquecita, gruesa, pero a la misma vez sabrosa. Así se siente esta fragancia con un llamativo brillante que se siente a lo lejos, esa aroma tan bonita y tan refrescante. Diría yo que es un vaso fresco, una bebida fresca, burbujeante, alegre y formal. Así la describo yo esta fragancia. Y la verdad que me ha gustado desde su empaque también. A ver si lo puede agarrar bien, mírelo. Me ha gustado desde su empaque también. Aquí también atrás. Aquí también muy bonita la caja, mire. Para regalar, para un cumpleaños, para toda ocasión. Se me hace muy bien. Y así mis amigos, para todos ustedes, yo les he traído esta bonita fragancia. Mire aquí, como todos los perfumes casi de Victoria's Secret que tienen esta moñita aquí. Este arreglo tan bonito, con el nombre de la fragancia. Muy preciosa, me ha gustado mucho. Quedé encantada, la verdad. Quedé encantada. Me huele bastante cítrica, pero un cítrico agradable. Un cítrico precioso. Así que, para todos ustedes, yo les he traído con todo cariño, con todo respeto. Esta fragancia tan bonita. Este perfume, loción, como usted le llame allá donde usted me está viendo. Muy bonito, muy precioso, muy elegante, con mucho glamour. Véalo usted, con mucho glamour. Y también quiero recordarles a todos ustedes lo que yo, Ilsea TV, siempre les dice a ustedes. No importa, mis amigas, mis amigos, de qué tamaño sea la fragancia o de qué precio sea la fragancia. Porque lo importante, sobre todo, es que tengamos la fragancia de aquí de adentro, del corazón, para goler sabroso. Y yo tengo muchos motivos para decirle a usted por qué me interesa tanto que al yo recomendarles un perfume, también yo les recomiendo el mejor perfume. Y ese es el perfume que nosotros brotamos desde adentro. Quiero decirle que en algunas ocasiones me ha tocado goler perfumes que a lo mejor son bastante caros, de personas que se ponen perfumes caros. Pero no sé cómo decirle que la verdad son aromas revueltas, no muy buenas, porque la fragancia que despiden de aquí adentro, no hace que estas fragancias sean bonitas. Pero yo quiero decirle que usted puede traer el perfume más baratito, más sencillito, pero si usted trae la fragancia de aquí de adentro principalmente, ese perfume se va a convertir en el mejor perfume que usted haya visto. En la mejor fragancia, más fina que pueda haber, porque estamos dando el perfume de adentro, el perfume del alma. Así que para todos mis amigos, muchísimas gracias por estar aquí mirando mis videos, sus videos. Y si Dios y usted lo permite, aquí nos vemos en otro video más. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones, besos perfumados para todos, abrazos fuertes y que la gracia y la misericordia de Dios siempre le persiga. Adiós.